¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. ¡Hoy estás cumpliendo quince! Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara, la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche, ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día, decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro. Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella, y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo, comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh, es una bailarina. Déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. Hola, joven chica. Te he visto en mis sueños. ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua, pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello. ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón, antes de la puesta del sol, te salvarás. Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. ¡Kia, esa es una hermosa historia! ¡Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe! ¡Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo! ¡Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito! ¡También te quiero, mi querida hermana Kia! ¡Kia, creo que nos tomará mucho tiempo llegar! ¿Podrías, por favor, contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. ¡Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora! ¡Hurra! ¡Hurra! Dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no al hada negra. Ella es mala. ¡Ella es mala! La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín, incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada y por eso maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas dieciséis años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, dijo, No puedo quitar la maldición, la maldición del hada negra, pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, no morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años, y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió dieciséis, mientras vagaba por el castillo un día, vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. Y siguió a esta luz. Dentro, estaba una vieja mujer, inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí. Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, hizo que su hija reposara en una habitación, durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Todos dijeron a la vez. ¡Bella durmiente! Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente. Todo el reino estaba triste. Las hadas lo notaron y decidieron. ¡Que todo el reino se duerma! Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, ella no estará sola. Todos en el reino se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados, todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el reino se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la bella durmiente. Él había escuchado historias sobre la bella durmiente y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla, pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, logró abrir la puerta y para su sorpresa encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz. Dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal. Siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. Kia, ayer en nuestra clase, mi amigo Ben olvidó traer uno de sus libros y Ted ofreció compartir su libro con él. Ben prometió a Ted que lo ayudaría a aprender fútbol luego de la escuela. Pero al salir de la escuela, cuando Ted le pidió ayuda a Ben, como había prometido, en lugar de ayudarlo, Ben se fue a su casa. Eso está mal. Se deben cumplir las promesas. Pero Kia, hoy Ben olvidó su libro de nuevo. Y cuando le pilló ayuda a Ted, Ted se negó. Tofu, debemos ser sensibles con todos los seres humanos. Sabes que debemos ayudar a quienes nos rodean. Ben, te contaré una historia. El príncipe rana Hace mucho tiempo vivía una hermosa princesa en el reino de un rey muy humilde. La princesa era tan mimada por su padre que se volvió un poco orgullosa del hecho de ser una princesa. Muchas veces, el rey le pidió que fuese más humilde con la gente que la rodeaba. Porque así es como deben ser las princesas. Yo sé, mi princesita, que eres mi niña consentida. Pero deberías ser un poco más amable con las demás personas. Todos somos iguales, solo que algunos son afortunados y otros no. Pero la princesa ignoró lo que su padre le había dicho y salió a jugar con la pelota dorada que su padre le había regalado por su cumpleaños. Le encantaba esa pelota, pero tan pronto comenzó a jugar la pelota rebotó y cayó en el estanque. ¡Oh, Dios! ¡Mi pelota dorada favorita! Daría todo por tener de nuevo mi pelota favorita. ¡Todo! Escuchando a la princesa llorar y llorar, una rana saltó y se sentó sobre una hoja de loto y dijo Princesa, acabo de ver lo que pasó. Te daré la pelota de oro de vuelta, pero debes prometerme algo. ¿Cómo es posible que esta rana babosa hable? La princesa solo quería tener su pelota, así que rápidamente dijo ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres a cambio? Quiero que me lleves a tu palacio y me consientas. Comeré contigo, jugaré contigo y dormiré en tu cama contigo. La princesa se horrorizó de solo pensarlo y no tenía ninguna intención de hacer nada de eso. Ella aceptó la condición, creyendo que la rana no sería capaz de llegar al palacio por su cuenta. Y ella no tenía la intención de llevarla con ella. Le dijo que se diera prisa y le diera la pelota y esperó con ansias tener su pelota dorada. La rana saltó al estanque y en un instante regresó con la pelota dorada. Ella tomó la pelota y corrió de vuelta a su palacio tan rápido como pudo. ¡Princesa, vuelve! ¡Prometiste que me llevarías contigo! ¡No puedes romper tu promesa! Pero la princesa ignoró su llamado y corrió tan rápido como pudo. Estuvo aliviada cuando llegó a su habitación y pronto olvidó todo sobre la rana. En la noche, mientras cenaba con su padre, alguien llamó a la puerta. ¡Abre la puerta, oh princesa! ¡Soy yo, la rana del estanque! ¡Prometiste que me traerías contigo! ¡Siendo una princesa de verdad, deberías mantener tu promesa! ¿Quién es ese? ¿Y qué es lo que quiere? La princesa, que tenía un poco de miedo a su padre, le contó sobre lo sucedido en la tarde. Y como rompió su promesa. Eres una verdadera princesa, mi amor, y deberías mantener tu promesa, pase lo que pase. Sintiendo impotencia, la princesa abrió la puerta y dejó entrar a la rana. Subió al asiento que estaba junto a ella y le pidió que lo dejara comer de su plato. La rana comió hasta que estuvo llena. Pero la princesa no pudo probar ni un solo bocado, pensando en la rana babosa comiendo de su plato. Luego la rana le pidió que la cargara hasta la habitación y la dejara dormir en su cama. De mala gana, la tomó en sus manos y subió la escalera. La rana saltó en su cama y se acurrucó cómodamente en la enorme y suave cama. A la mañana siguiente, la princesa se levantó y vio que la rana no estaba en su cama y saltó feliz en su cama creyendo que su tortura se había terminado. Pero al caer la noche llamaron a la puerta de nuevo y otra vez la rana comió de su plato y durmió en su cama. Sintiéndose mal por compartir su comida y su cama fue a hablar con su padre y le preguntó si podía detenerse ya. El rey le dijo de nuevo que una promesa era una promesa y que no podía romperse. Era ya la tercera noche que la rana llegaba de nuevo, comía y dormía en su cama. Pero a la mañana siguiente, la princesa estaba sorprendida de ver que la rana no estaba en su cama. y que un apuesto príncipe estaba parado al lado de su cama. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la rana babosa? Querida princesa, soy yo, la rana. Una bruja lanzó un hechizo sobre mí que podía romperse solo si una princesa solo si una princesa me dejaba comer de su plato y dormir en su cama por tres noches. Tú rompiste el hechizo al mantener tu promesa y aquí estoy parado frente a ti. Soy el príncipe del país vecino. ¿Te gustaría ser mi esposa? Incapaz de resistirse al guapo príncipe dijo que sí pero tenía algo más que decir. Oh príncipe, me encantaría ser tu esposa pero ¿cómo podrías perdonarme por ser tan grosera contigo? Ella era realmente culpable pero el príncipe era un hombre humilde y dijo Oh, mi querida princesa, puedo entender tus razones y estoy listo para perdonarte pero debes prometerme que en el futuro nunca vas a juzgar a nadie por su apariencia o por el trabajo que hace. Todos somos iguales y que ellos deben ser tratados con igualdad. Diciendo esto, el príncipe la tomó en sus brazos y decidió llevarla a su reino donde vivieron felices para siempre. Oh Kia, tienes razón. Siempre debemos mantener nuestras promesas y ayudar a quienes lo necesitan. Gracias por la adorable historia. Ven Tofu, ahora vamos y juguemos a algo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!